Los transportadores de Abejorral continuarán prestando el servicio público en la zona rural del municipio. El pasado fin de semana, el alcalde de Abejorral, Mario Gutiérrez, entregó al gremio transportador un permiso especial que les permitirá a las líneas, chivas o escaleras, seguir prestando sin restricciones el servicio de transporte hacia las diferentes veredas del municipio. El alcalde expresó, abro comillas, quiero contarle a la comunidad campesina que pueden estar tranquilos, las escaleras van a tener sus pólizas y los transportadores están dispuestos a prestar un buen servicio para todos, cierro comillas. Este previsto especial o transitorio que se logra mediante la resolución número 60 del 15 de marzo de 2018, tendrá una vigencia de seis meses, tiempo en el cual se realizará el proceso de licitación pública para la formalización y legalización del transporte rural en Abejorral. De igual manera, los representantes del gremio transportador se comprometieron a adquirir los seguros y pólizas necesarias, así como continuar ofreciendo el servicio de transporte rural dentro del municipio.